Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, un verano eterno me enamoré. Esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también, llega a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte, llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Los amo mucho. Un beso.